El post graffiti es un movimiento artístico derivado del graffiti que en los años 70 se realizaba en los vagones de los trenes. Este movimiento se ha expandido hasta alcanzar otras dimensiones y formas de expresión. Primero dejar un legado y decir que hice algo por el movimiento tratando de crear una identidad más que todo o sea no sólo como yo sino como un personaje o sea en ese lugar yo no existo existe un personaje. Mi motivación mi motivación es la ver las calles vacías las calles muertas ver este que las calles están grises y nada de la pintura el arte es algo que fluye adicto al rap si nada más que eso esbozo mi alma en el cuaderno grano de arena y pavimento soy la roca la pedra de enojo duerto un mundo medio muerto rap es mi juego lengua. Cuando ya las sociedades se desarrolla tal cual como lo han venido haciendo y nos encontramos con las ciudades como un escenario de conflicto acá no hay ningún otro actualmente como las ciudades para este evidenciar conflictos y contradicciones. Lastimosamente en Guayaquil eso ha estado muy mal atendido desde antes ahora existe hasta una ordenanza que prima de libertad a quien dibuje en paredes de la ciudad y premia con una cantidad que no es poca cosa a quien delate o sea nos convierte en una sociedad de las peores En la ciudad más grande del ecuador aún no se han determinado zonas legales para la expresión del post grafito El espacio público que debe garantizar el intercambio y el diálogo no cumple la función que por definición promete Se realizaba un consenso entre el dueño de la casa o el dueño de la pared para que de esta forma pudieras pintar sin ningún reclamo Entonces pienso que si volvemos a eso que fue lo inicial vamos a tener una mejor participación tanto de la comunidad como de nosotros Incluso hasta para dar una mejor imagen que fue el objetivo que se trazaba desde el inicio Y me gustaría que si alguna de las personas de esto traten de ubicarse en el lugar de nosotros De que no estamos haciendo nada malo que es el mensaje que se trata de dar día a día ¿No sería mejor transformar las paredes blancas y los espacios grises en verdaderos escenarios artísticos y comunicativos? Solo el tiempo y quienes luchan por el movimiento lo dirán Dime Dina ¡Atención!